bienvenidos a este canal soy creativa el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo hice unas manualidades súper fáciles y sencillas de realizar quiero empezar enseñándoles cómo hice este espejo de pared en forma de ojo estos espejos son la tendencia más top para la decoración en este momento así que aquí les voy a enseñar el paso a paso de cómo ustedes pueden realizarlo desde su casita de una manera súper fácil y sobre todo económica para que ustedes también puedan decorar cualquier espacio de su hogar así que espero que me acompañen hasta el final de este vídeo y aquí vamos a comenzar para esta primera manualidad voy a reutilizar esta mitad de círculo que lo compré hace mucho tiempo en la tienda del dólar lo estaba utilizando en otra decoración y aquí lo voy a estar reciclando el día de hoy voy a utilizar estos palillos de brochetas y voy a estar cortando unos palillos más grandes que otros y los voy a pegar alrededor de este círculo y es lo único que le voy a hacer a esta manualidad no le voy a cambiar el color lo voy a dejar tal cual con sus colores naturales y así de fácil tenemos un solecito de decoración para esta segunda manualidad voy a utilizar este cartón y esta figura que hice sobre periódico traté de hacer la forma de un ojo y ahora voy a dibujarla sobre el cartón y después voy a recortar ya que tengo recortado este cartón voy a dibujar en la parte de adentro otra figura igual dejando por toda la orilla dos centímetros y voy a volver a recortar y una vez recortado este cartón voy a empezar a forrarlo con cinta de este sombrero este sombrero lo compré ya hace tiempo en la tienda del dólar para otra manualidad y me sobró así que voy a estar reutilizando esta cinta para cubrir toda la orilla del cartón voy a estar pegándolo con silicón caliente y mientras pegamos esta cinta quiero mandar saludos muy especiales para Ana Hermosillo para Moni Rivera gracias chicas por siempre estar acompañándome en mis videos siempre las leo con sus hermosos comentarios que ya saben que eso me llena el corazón y me motiva para seguir trabajando gracias gracias por siempre acompañarme hasta el final de mis videos les mando abrazos y toda la buena vibra gracias por estar siempre aquí y también a todos los chicos que me dejan sus comentarios los leo también por ejemplo Arnold Majano que es uno de los que siempre también me deja comentarios muy buenos y muy positivos gracias gracias por acompañarme y de esta manera me ha quedado el cartón ya forrado completamente con la cinta ahora voy a utilizar este espejo redondo es un espejo pequeño le voy a estar poniendo de la misma cinta por toda la orilla y yo se lo voy a pegar con silicón caliente pero les recomiendo que si ustedes tienen un pegamento mejor como el E6000 pueden utilizarlo y les va a dar mejor resultado ya que tenemos listo el espejito lo vamos a poner a un lado vamos a pasar con la parte de las pestañas de este ojo y para eso voy a necesitar estos palillos de los que utilicé en la primer manualidad voy a estar cortando palillos entre 7 y 5 centímetros y estos me van a servir para las pestañas de la parte de arriba los de 7 centímetros los voy a estar pegando en la parte más alta del ojo y los de 5 centímetros por las orillas y de esta manera voy a terminar con las pestañas de la parte de arriba del ojo aquí ya están listos todos los palillos pegados y en la parte de abajo voy a hacer lo mismo pero en esta parte voy a estar pegándolos aproximadamente de 3 centímetros la verdad es que no los hice todos de la misma medida solo pegué palillos de los que me sobraron de los que he estado cortando así que fui recogiendo los que daban más o menos la misma medida y así estuve reciclando y ya voy a pasar con la parte final de este espejo voy a pegarlo simplemente en las dos partes que tocan el cartón en la parte de arriba y en la parte de abajo súper fácil con silicón queda muy muy bien pegado y así de fácil he terminado este espejo en forma de ojo espero que les haya gustado esta manualidad chicas para que también lo pongan en práctica desde su casita y a esto me refería yo cuando les decía que de una manera súper fácil, sencilla y económica podemos decorar con estilo nuestro hogar espero que este video les haya gustado y que las inspire también a ustedes para que puedan recrear estas decoraciones desde su hogar y ya saben que pueden seguirme también en mi página de Facebook como soy creativa y también me pueden encontrar en Instagram como soy creativa 18 fue un placer compartir este video con ustedes chicas y chicos creativos me despido, les mando muchos besos y abrazos que Dios me los bendiga y los espero aquí en el siguiente video bye bye buenas vibras y y y Gracias por ver el video.